Este 25 de junio es el quinto aniversario de la captura del soldado franco israelí Gilad Shalit, retenido en la franja de Gaza por el movimiento radical palestino AMAZ. Los palestinos realizaron un acto paralelo al de Israel en el que recordaron a sus prisioneros, cuyos rostros ilustraron una gran torta y recrearon una escena de Shalit en prisión con un actor disfrazado de soldado israelí. Estamos organizando este evento para dirigir la atención de la comunidad nacional e internacional al hecho de que los presos palestinos tienen hijos, madres, padres, dijo el hermano de un prisionero palestino. En la falsa celda donde estaba encerrado el hombre le dieron un pastel con cinco flores, una por cada año de detención. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y Estados Unidos han pedido la liberación inmediata del soldado Shalit.